El Jorgori está Que traigan pitorros, que traigan pitorros Hasta que amanezca el Jorgori está Bien por la maceta vamos a gozar El Jorgori está, el Jorgori está Bien por la maceta vamos a gozar Con el ron y anís, con el ron y anís Yo haré una receta, el Jorgori está Bien por la maceta vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa El Jorgori está, el Jorgori está Bien por la maceta vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa Yo estaré cantando, yo estaré cantando La noche completa el Jorgori está Jaja, bien por la maceta vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa Bien por la maceta vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa Ahora me despido, ahora me despido Que viva la fiesta El Jorgori está, el Jorgori está Jaja, bien por la maceta vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa El Jorgori está, el Jorgori está Bien por la maceta vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa Vamos a gozar Jaja, huepa, huepa, huepa